¡¿Qué tal?! ¡Eso! Todas las ganas, toda la energía, todo el ánimo, estamos haciendo el podcast de Deportes Concepción. Esto es Podría Ser del Conce. Bien, ya estamos con todas las ganas, el ánimo, el fútbol, la conversa aquí, porque lo estamos pasando muy bien, la verdad. Agradecer a toda la gente que nos saluda cada fin de semana en el estadio, en las calles. A él ya no lo reconocen como futbolista. Ya nadie se acuerda que jugó en la selección de Bielsa en Europa, que la rompían todas las canchas donde jugaba. Ahora lo reconocen como el conductor de Podría Ser del Conce. ¡Bienvenido, Pedro Morales! No, si no hay broma. No, bien. No, gracias a la gente que se acerca ahí, por las redes sociales, el estadio, súper entretenido, así que agradezco también la buena onda de la gente que ve el programa. Oye, está buenito el pelerón. Sí, que es, mira. Está tan bueno. Aparte nos pasan para todos los programas. Negro, blanco, azul, gorra. Me gusta, me gusta el estilo. Ese como que le queda bien con el pelo, además le hace juego y está bueno. Está bonito. La ropa urbana de Kelme. Calentito. ¿Dónde se viste, Pedro Morales? Kelme. Kelme. www.kelme.cl. Tenemos todo. La indumentaria del Conce, por supuesto. Y también esta ropa urbana. Kelme. La ropa del Conce. La ropa acá de Podría Ser del Conce. www.kelme.cl. Al tiro saludando a Tobago, a otros amigos de Kelme. Saludó a Pablito, a Nico y a todos los demás. Oye, tenemos un gran invitado hoy. Multifacético. Porque uno lo ve en la cancha, entra, desborda, pum, centro, salen los goles. Entra, hace lo justo, pum, gol. Exacto. La asistencia, gol. Y sabés lo que hace después, ¿no? Se va a la casa. Mochila. Mochila. Cuadernito. Cuadernito. Libros y se pone a estudiar. Es multifacético. Bien. Es jugador de fútbol, pero también estudiante. Y ha estudiado. Está en la segunda carrera, viejo, ¿ah? No es cualquiera. ¡Bienvenido, Claudio Fernández! ¿Cómo está, Claudio? Hola, Javi. ¿Todo bien? Pedro, gracias por la invitación. ¿Verdad que estuvo estudiando este programa? En la micro para acá, leyendo. Todo bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Queríamos conocerte, Claudio, porque la verdad que un día me contaron, en serio, me dicen, ¿tú sabes que Claudio está estudiando? No tengo ni idea, güey. Es difícil ahí, pero... Bueno, uno cree que es difícil, pero se puede. Es que uno no se lo imagina, porque... Sí, no, se puede. O sea, haciendo el esfuerzo, siento que es posible. ¿Termináis tarde? De repente, porque tú me dijiste que... Sí, igual, tipo 10 más o menos, ya, y me voy a la casa. Bueno, un poco tarde. ¿Y el tema de la comida? ¿Cómo lo hacís comir antes? No, llevo, llevo, o sea, llevo. Porque igual no tenés que dejar de lado el tema del fútbol. O sea, tu cuidado, dormir. Mi cena y me la caliento en la universidad. Ya, bien. Pongamos un poquito de contexto para que la gente sepa. Claudio, así como ustedes lo ven... Porque la gente lo ve en la cancha, usted se ve. Ustedes lo ven por la banda ahí. Lo ven por la banda, pasar por la banda, claro, celebrar. Pero Claudio, ese estudiante está actualmente, estudia ingeniería, si me ayudas por... Sí, ingeniería en ejecución industrial. Cáchate. En la Universidad Católica. En la Universidad Católica, sí. Qué exigente también. Sí, ¿no? Es bien exigente. Sí. Entonces, ¿y esta es tu segunda carrera? Porque ya estudiaste... Sí, mi segunda carrera. La primera fue un técnico en automatización industrial. No, así que... ¿Y la universidad te da como, de repente, de faltar a clases? Sí, o sea, uno igual lo maneja, lo maneja, conversar con el profe. Oye, pero ¿cómo es el tema ahí con tus compañeros? O sea, ¿jugáis, después llegáis el lunes, conversáis de fútbol? ¿Saben que...? Sí, sí saben, saben. Pero a mí igual no me gusta, por ejemplo, yo cuando llegué, no me gustaba como comentar, no sé, chiquillos, juegos... No, piola, uno más. Sí, piola, uno más. Y después... Te empezaron a conocer. Te empezaron a conocer. Te empezaron a conocer. Te empezaron a conocer. ¿Qué hacías tú? Lo que hacían ellos, lo que hacía yo. Y ahí... Bueno. ¿Y qué te dicen ahí? Porque igual... ¿Lo invitas ahí al estadio? Sí, pues sí, iban. ¿Su tic de gente? A los profes. Invita a los profes del Hospitality. Próximo certamen. No, de hecho tenía un ramo y el profe era hincha. Primera clase. ¿Desconse? Sí, primera clase y viene y dice... ¿Quién es del equipo contrario? Ya. Y varios levantando la mano. Yo, yo, profe, a ver... Como para quizás, quizás, para pensar que le iba a ayudar, pues dice... Ya ustedes ya están reprobados. Y ahí le comenté, pues ahí después yo le dije que no, que jugaba. Y ahí nos pusimos a conversar. No, pero bien, bien, sí. Mira qué buena. ¿Entréte igual, po? Sí, sí, po. Es que igual uno se saca por ahí un poco el fútbol de la cabeza. O sea, conversar con otras personas. Es otro mundo. Sí, verdad. Eso que decís tú que te saca del fútbol, igual es súper... Sí. Igual el desgastre tenía, po. El desgastre todos los días. Y más encima tú estudiáis, pero el estudiar te saca de eso. Sí, pues eso es lo que te comentaba, que te saca un poco. Como todo el día pensando en fútbol. Sí. Fútbol, fútbol y a veces por ahí te saca. Te saca un poco. Oye, qué buena. Y iría aplicado, ¿no? Sí, bien. ¿Cómo andáis las notas? No, bien. ¿Se puede contar? Sí. Qué bien, bien. ¿Te gusta estudiar? ¿Cuánto es bien? No sé si me gusta estudiar. ¿De uno a siete? Pero por ahí me gustan los temas, los problemas, los números. Los números me llaman harto la atención. Me gustan mucho los números. A ver, dos por dos. ¡Oh! No, no, pero sí como te digo los números. No, pero notas bien, bien. ¿Cuál es la universidad? Sí, es distinto. Es distinto. O sea, no es lo mismo que el colegio. Pero no, cinco, seis. Ah, bien. No, bien. ¿Y en el colegio cómo te iba? ¿Siempre fuiste aplicado? Sí, sí. Es que mi mamá, mi mamá me exigía demasiado en el colegio. Me gustaba que me fuera bien. Y bueno, a todos, nosotros somos tres hermanos, así que a todos no exigía mucho. ¿Cuánto tenías en el colegio? No, bien. Bien. Cuando chico, de hecho, sacaba como estos cuadritos todos que te dan. ¿Primero en lugares? Sí, pues cuando chico, sí. Deportista destacado, con promedio alto. Sí, sí. ¿Y jugabas igual también? Te lo digo porque a mí me pasó lo mismo. No sé. Como que no hubo mucho quórum del público. Bueno, me iba bien a mí. El público, no sé. Me iba bien, o sea, la prueba, un 6, 6, 2, 5, 8. Ah, pero te defendí. Sí, o sea, pero yo sabía que igual que iba para allá, para el fútbol. Claro. Pero tampoco dejé de lado mi estudio. No, muy bien. No se ha aplicado. Gracias. ¿Pero y tú cuánto tenías ahí más o menos? No, el colegio como 6, 5, 6, 7. ¿En la media igual? En la media ahí bajé un poquito, pero... Pero arriba es ahí. Sí, arriba es ahí. Ah, bien. Un aplauso para Claudio Fernández. Somos pocos, somos pocos. Somos pocos. Este capítulo se llama El Estudiante. Está claro, está claro. Oye, Claudito, vamos a comenzar con una sección, después vamos a retomar los estudios. Más tarde. Más tarde. Más tarde, ponemos mochilico a vernos. Esta es La Confesión Supermercados. El mesón. Claudio, te queremos conocer. Confiesa, desclasifica algo que no conozcamos de ti. Ya sabemos que eres estudiante. Algo que no se sepa de ti, del equipo. Alguna posibilidad en el fútbol. Algo que nos quieras compartir. Este día, Campo, que es el Desconse. Chuta, ¿no? Es que te iba a comentar eso. Yo creo que mucha gente no sabe que soy estudiante y todo. Pero obviamente uno igual trata de darle profesionalismo al tema del fútbol. O sea, tampoco es que podí dejar de lado el fútbol por estudiar. Pero trato de convalidar las dos cosas y tratar de hacerlo bien. Porque igual siento que es como una carta bajo la manga. O sea, que en cualquier momento el fútbol te deja a veces. Y nada, la vida continúa. Tenés que tener algo por ahí guardadito bajo la manga. Así que... Es cierto. Bueno, eso, eso lo digo. Bien, 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 bien. Oye, ¿y anécdotas con el camarín? ¿Cómo está este camarín del Conce? No, este año maravilloso, maravilloso. Llevar a un compañero de tremenda calidad. Los que ya han venido acá también, así que... ¿Toy está en varios periodos? Este es mi tercer periodo acá en Conce. ¿Y encuentras que va en conjunto con los resultados también? Sí, sí, obviamente. O sea, en cuanto a temas club también. El club también está haciendo las cosas muy bien. O sea... ¿Qué se está haciendo bien, por ejemplo? Bueno, de partida nos hicieron un camarín. Porque antes algunos compañeros comentaban acá que no teníamos camarín. O sea, nos cambiamos por ahí nomás. Ya. ¿Te tocó? Sí, el año que yo llegué acá, 2022. ¿Cómo era eso? No, complicado, complicado. Pero obviamente uno... Era mi primer año en una experiencia de un plantel más como ya profesional. Y no, complicado. O sea, uno trataba de sacarla el día adelante, pero... Pero pues esta, o sea, días de lluvia. Imagínate acá en Conce. Lleve mucho. Lleve frío, sí. ¿Dúchala? No había ducha. ¿No había ducha? No había ducha. No había ducha. No había ducha, así que... Tenías que sacarla adelante, ¿no? O sea, te ibas con la ropa para tu casa, te duchabas allá, después el otro día... Sí. ¿Tú te encargabas de todo, lavar todo? Sí, pero me vas a encargar de su ropa y todo. ¿Lavarle igual? Sí, pues todo, todo. O sea, ahora cambió del cielo a la tierra. Sí, no, ahora estamos bien. Y además, en conjunto con los resultados, pues no ha ido bien este año. Así que... Bueno, el mejor proceso que hemos tenido. O sea, por lo menos yo acá, el mejor proceso. Cuestó imaginarse un poco estas cosas. La mente es frágil, ¿eh? Uno sabe la historia. Ahora, tú la viviste, tú estuviste en el proceso mismo y viste todos los cambios. Pero la mente es frágil y cuando hoy día estamos en un bonito momento deportivo y uno ve que se hacen bien las cosas y hay un equipo profesional también como que está respaldando, ¿no? Se olvida eso, pero tú que lo viviste en esa antigua administración, ¿cómo era? ¿Cómo era ese día? Yo ni siquiera me imagino bien cómo se cambiaba en el cabo, por ahí decían, una silla de colegio a propósito del estudiante, pero ¿cómo era eso? Porque igual era más chico. Sí, como decía, era mi primer proceso ya profesional. Pero no, o sea, llegábamos. Tampoco es que podía llegar, por ejemplo, hoy en día llegábamos. A mí me gusta llevar una horita antes al camarín como para conversar, cambiarse tranquilo. ¿Ahí llegabas ya? No, llegabas y... ¿Zapatos? Sí, pues llegabas y zapatos y cancha, ¿no? ¿Por qué no...? ¿Y a la vuelta también, po'? A la vuelta lo mismo, o sea, te secabas un poco y... Y así para la casa, ¿no? Para la casa ducharte y... No se genera lo que se genera ahora de que el vestuario, conversar, creo que compraron una mesa de ping-pong y juegan. No, el camarín es muy importante. Y se quedan después... Es muy importante. Sí. Principal, yo creo. Bueno, tú sabes, entonces es muy importante el camarín. Igual es difícil porque tú decís, chuta, igual tu primera experiencia hace años atrás y tú dijiste, chuta, igual te cuestionas ahí, po'. Te cuestionas, chuta, estoy acá. Puedes motivar fácilmente. O sea, me la juego por esto, igual lo que decís tú, el tema de tu estudio, si no era el fútbol, tratar de ir por el tema de los estudios, igual es importante. Y que sigas también, igual, y más encima rendiré los fines de semana. Sí, no, y además en ese año llego y me costó mucho, me costó agarrarla. Así que... De hecho, la primera rueda nos finió un partido excitado. La segunda rueda ya la empecé a agarrar un poco más, empecé a jugar y ahí terminé jugando. Pero no, me costó, igual hay que sostenerlo de la cabeza, o sea, cuesta. Y eso es lo que te decía, que te saca un poco, por ejemplo, esos malos momentos. Pero sacas con la universidad, con tus compañeros. Sí, viví otras cosas, conversé con otras cosas también, entonces por ahí eso te... ¿Y ahora positivo todo? ¿Te sentís grato? Sí, bien, bien. Además que hay un plantel muy competitivo, entonces tenés que estar ahí. En todas las líneas tienen buenos jugadores. En punta de pie, como por así decirlo. Sí, estás preparado. Sí, porque en cualquier momento... Bueno, ¿a ti te tocó entrar ahí a resolver un poquito el partido el otro día? Sí, o sea, no sé si la palabra resolver, pero igual hay un trabajo de todos, somos un equipo. ¿Aportaste? Sí, gracias a Dios se me dio bien, entré y primera pelota... Centro igual. Centro chocó. Estuvo bien, estuvo bien. Oye, de ese 22 o 23, cuando las cosas eran distintas, ¿te acuerdas de algún momento, quizás de esas cosas media simpáticas, trágicas y cómicas que comienzan a pasar con todas estas cosillas? Mucho, un par de anécdotas de camarín, pero... O sea, no de camarín, por las cosas que sucedían ahí en el día a día, pero... No, no, las voy a dejar ahí mejor para... No, 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 no se pueden contar. ¿Así de fuerte? Sí, que eran cosas igual... De hecho, un suceso muy... Por así decirlo, peligroso, entonces igual mejor no... Uh, no dejaste medido. Chuta. Pues quizás por otro programa luego... ¡Uy, qué onda! ¿Esa pero qué te pasó a ti? Sí, o sea, a todos en conjunto y yo creo que varios saben del camarín. Sí, pero esas cosas ya dejaron de pasar, eso es lo importante. Sí, obviamente, además que igual en esos momentos como equipo no nos estaba yendo bien. O sea, si uno recuerda la campaña anterior, el primer semestre, la primera rueda tuvimos cinco puntos, entonces, caché, igual uno entiende el descontento del hincha, porque obviamente ni un hincha quiere ver a su equipo mal. Pero obviamente nosotros como jugadores tampoco quería que nos fueran mal, o sea, uno va y pretende tener éxito en cuanto a lo que va a ser la campaña y el año. Uno igual se genera expectativas y más sobre todo acá en el Conce, que es un equipo, caché, grande, con hinchada, con todo. Oye, Claudio, y hoy día estar en este proceso, ser parte de este 2023, porque claro que te lo decía Pedro un poco, a veces las cosas no se dan, no se dan ni por un lado, ni en lo deportivo, y un joven, estudiante, aventajado, con buenas notas, decís, oye, de hecho, sabés qué, una mamá. Pero seguiste, persististe, y hoy día estás viviendo un hermoso momento en Deportes Concepción. Sí, o sea, lo que tú decís, persistí de esas adversidades que sucedieron, o sea, igual, como les comentaba, era mi primera experiencia ya adulto, y también me costó, entonces igual sostenerlo y seguir batallando, por así decirlo, cuesta, cuesta, y ahora lo bueno es que nos ha ido súper bien. Y tiene su recompensa, po, ¿eh? Sí, po. Me dedico a los estudios, pero tiene su recompensa en el sacrificio. Sí, po. Cuéntanos de este conce, entonces. ¿Cómo está este camarín del conce? Bien. ¿Qué se puede contar? Todo, todo. A mí mi sonrisa refleja todo, o sea, hay un buen ambiente, hay los mismos compañeros que han venido, Valdi, Patrón, mantiene el camarín alegre, o sea, el zombi, igual Valdi y zombi andan, pero todo el día tirando. De broma. Entonces, ¿cómo te dicen? No, creo que no me tienen ni un apodo. No, no creo. No han dicho nada. No le va a tener apodo. No me han dicho nada. No, no han dicho nada. Brian Valdi no creo que no le tenga apodo. Sí o sí me tiene algún apodo, pero no me ha dicho nada todavía. Respeta, te respeta. No sé si es respeto, es que igual yo soy un poco más serio, entonces igual por ahí no me dicen tantas cosas, po, ¿cachai? Pero son alegres los muchachos. Sí, alegres, y además que los buenos momentos que estamos teniendo también, pues eso lleva también a tener… ¿No han hecho asado? ¿Todavía no? Sí, el otro día hicimos uno. ¿Sí? Sí, la semana. ¿Y ahora este después del clásico? No, no. ¿No han hecho? Todavía no hay nada pactado, pero la semana previa al clásico hicimos… Hicieron, bueno. ¿Quién ha hecho lo basado en el plantel? El Juaco, el Juaco, el parrillero. Ya. Le gusta la parrilla. Bueno. No, le gusta la cocina, creo. Le gusta la cocina. Ah, mira. ¿Cómo yo? ¿Qué? ¿Cómo tú? No, debo jugar con Muñoz, jugar con Muñoz. Sí. Tiene que estar a la parrilla, güey. No, no, la parrilla no me gusta estar al lado. Oye, ¿y le quedan buenos? Sí, bien. ¿Bien? Sí. ¿Quién es el que más come? Yo creo que soy yo. Sí. La iglesia. Sí, sí. Me molestan los Valdi, sobre todo. Me molesta que… Me dice que quizás puede ser que uno es lateral, los laterales dicen que comen. Ya. Pero me molesta, me molesta. El Pipe Savera también me dice que como harto, que siempre me pillan comiendo. ¿En serio? Pero quizás es la del estudiante, güey. Cuando uno estudia, siempre anda comiendo alguna cosita donde puede. Picando por todos lados. No, no sé. Me molesta más que nada. Pero ellos vienen los números, pliegues, todo bien. Impegable. Sí, así que. Bueno. ¿El más desordenado del camarillo? Más desordenado… Sí, el Valdi, el Zambi, sí. Ellos… Son desordenados. De verdad que mantienen el camarillo alegre. O sea, tiran talla y se ríen todos, pues se ríen todos. Así que… Son rapidito. No, el Valdi sube rápido. Si nos dimos cuenta. Está con sobrenombre así… Sí, al tiro, al tiro, al tiro. Rápido. Oye, ¿y qué música que se está escuchando hoy día en el camarillo? De todo, de todo, reggaetón, cumbia, de todo. Así que… Ahí el Ulises está encargado de poner música a veces, así que trae música de allá y todo. Importaba, ¿verdad? Oye, ¿la concentración te estudia igual? El año pasado estudié un par de veces. Ya. Me tocó ahí… Me tocó ahí… Mientras mi compañero dormía y yo estaba bien… En la leyera un poquito. Pero este año no. Este año está un poco… Estoy más… Estaba más enfocado en el… Lo primordial que… Bien. Que es lo que todos saben. Eso es lo otro también porque de repente tení la chance de como con la campaña, chuta, ya voy a cargar un poquito más. Sí, po. Pero ahora estáis siendo más parte. De hecho con… Influyes en el juego. Sí, po. De hecho, Lauti me decía la segunda rueda… Salite. Si estamos peleando arriba… Saliste, saliste, saliste. ¿Te dijo? Si vos me decías, me decías, no, si la segunda rueda estamos ahí peleando, te tenés que salir. Me dice, la última es serio, o sea… Cebo. Sí, cebo. Te da la serie, ¿cachai? Entonces… ¿Qué le dijiste? Le dije, sí, ahí voy a… Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Está bien caminado en los dos lados. Ahí vamos a ver. Que logre el éxito. ¿Cuánto te queda? O sea, me queda este semestre y el otro semestre. Oye, ¿y de este año algún momento que se recuerda con particularidad? ¿Algo que no sepamos? ¿Alguna cosa que hayan hecho? ¿Algún momento que hayan vivido? No, o sea… ¿Alguna junta? Es que como junta, junta, a mí me cuesta, por así decirlo. Sí, claro. Los chiquillos me invitan de repente y yo por ahí no tengo… ¿No te queda mucho tiempo para juntarte a tomar un café? Quizás por ahí de repente, no sé si ellos lo tomarán a mal o quizás se no. No sé, pero… Nadie se ha quejado acá, nadie se ha quejado. No, pero igual te quedaste un tiempo quizás para hacer… Sí, pues no, si… Juntar hasta afuera, salir… No, sí, por ejemplo, la otra vez fui al cumpleaños del Audi. Ya, ¿cómo estuvo el cumpleaños del Audi? Bueno, bueno. ¿Sí? Pero en alguna… Mucha comida argentina. ¿En casa? ¿Lo hicieron en casa? Sí, en la casa de él. Ya. ¿Qué se comió en el cumpleaños del Audi? No, de todo, de todo. Mucha comida argentina. ¿Cómo quién? Milanes. No, se alfajores, panaditas. Uh, mira. Lo único que faltó, si yo le dije ese día, que faltó la parrilla, pero no… Sí. No, no, es que tiene esos buenos palazados. No quiso jugar la parrilla ahí, pero… Harto dulce. Harto dulce, empanadita, de todo. Rigo. Bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿L Audi es tu partner? Sí, sí, ahora… El año pasado tampoco éramos como tan, 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 tan partner, o sea, él se juntaba con otros jugadores. Claro. Y ahora este año se nos ha ido dando más, como más la conversación, empezamos a concentrar también, entonces eso también te hace conversar y conocer harto a tu compañero. Sí, po. Pero no, bien. ¿En general hay otro tipo de lazos también, po? Es cierto. No hay otras cosas. Que jugamos al lado, o sea, él está ahí y yo estoy al ladito de él, pues entonces… Hay confianza. Y hay que tener una conexión también. Entonces… Está bien. Sí. Está bien. Qué bueno. Oye, nacido en Constitución. Constitución. De la séptima región. ¿Cómo comienza tu historia en el fútbol? Bueno, mi historia comienza gracias a mi padre, que él también jugó en sus tiempos, él jugó en Naval, acá. Ah, mira. Sí, es de la zona también, por hecho. Es de acá, de la zona. ¿De vecino? Sí. Sí, po. Y bueno, él me inculcó el tema del fútbol, o sea, por así, no sé si me obligó, pero me guió, me guió. Ya. Porque yo cuando chico, igual en el colegio jugaba básquetbol. Ah, mira. Atletismo, ping-pong, me gustaba el tema del deporte. Todos. Sí, po, y mi papá me decía que si yo jugaba básquetbol, él no me iba a comprar zapatillas para... Yo no te iba a comprar zapatillas, me decía. Y no, ahí me inculcó, po, ahí me inculcó. Y de fútbol sí, fútbol sí. Ahí me compraba zapatos, canillera, de todo, de todo. ¿Y llegaste acá después? Después me vine a probar a los 13. ¿A los 13? Ese año a Guachipato. Ya. Ahí... ¿Y quedaste? Sí, pues ahí quedé, pero no me vine, no me vine. ¿Pero siempre jugando por...? Cuando chico jugaba más de extremo. De extremo me gustaba jugar arriba. Es que cuando chico era muy rápido, la verdad. Ya. Tenía mucha velocidad. Y de extremo empecé. Y ahí, como les decía, quedé en Guachipato, pero no me vine. Mi mamá como que no dijo, erí muy chico todavía, entonces... ¿Los estudios? Los estudios, sí. Y no, 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 no rotundo. Ya. Y después, la sub-15 me vine a probar de nuevo a Guachipato. Y ahí también quedé. Y ahí mi papá jubiló de su trabajo. Y ahí ellos me pudieron acompañar. Como que ya tomamos la decisión así. ¿Se vinieron contigo? Se vinieron conmigo, pero estuvieron un mes conmigo. Ya. No se, no se, no se adecuaron y se fueron, se fueron. ¿Y ahí te quedaste solo en la pensión? No, yo acá vivo con dos tías, que son hermanas de mi papá. Ah, mira. Es que la familia de mi papá, como te he comentado, es de acá, po. Sí. Estuvo acá. Y no, gracias a ellas también. Ajá. O sea, he estado bien. ¿Regalón, po? Regalón. ¿De ese comida, po? Regalón de las tías. Regalón. Hijo, tome aquí el almuerzo, todo. Yo soy su hijo. Juega la pelota. O sea, un equipo más popular de la zona. Estudia. Me va bien. Tiene cara como de niño bueno. No sé si era la pura cara, pero tiene cara de niño bueno, así. De ese regalón de las tías. No, regalón. Un regalón. De consciente, hermano. Sí, mucho. Y van a la cancha, ¿no? No, han querido ir. ¿No van? Siempre la invito y no... Y no le dan ni en traspas, pero... No, no, pero mis papás viajan muy seguido, viajan siempre, me vienen a ver, mi hermano igual. Mi hermano vive acá igual, en Conce. Entonces, por así decirlo, mi grupo familiar ha estado siempre conmigo. Y eso es bueno, o sea, también ha sido un plus para mí porque igual estar solo, por ahí a veces te come un poco la cabeza, en malos momentos sobre todo, te ponía a sobrepensar las cosas y... No, pero ya está aquí, está con la familia, tu hermano que le vi de en cuando, la U, ¿cachai? Sí, te saca, todo eso te saca. Sí, bien. Oye, a propósito de estar solo, yo creo que no está tan solo. O sea, no sé si está tan solo porque a mí me contaron... A mí me contaron... ¿Quién te contaron? Esta sección, que nos gusta esta sección. A ver, ¿qué te contaron? ¿Cómo la vamos a poner a esta sección? Pero trajémosle un nombre, yo creo, ¿ah? Yo tenía como pasiones, el conce, pero no sé si es muy creativo. Hay que pensar un poquito. Pasión, el león de collado, una cosa así, pero no sé si... Vamos a hablar del amor, porque parece que no estás tan solo. Creo que Camila te acompaña, ¿no? Sí, sí. Camila es mi pareja, mi polola. Y no, ella está siempre, está siempre en todos los momentos, ya sean los momentos buenos, momentos malos. Ella está siempre ahí conmigo acompañándote. ¿Es tu compañera de la U? ¿No? No. Le hace la prueba. Gracias, ella me va bien. No, no, no. Es mi pareja, mi polola. De acá. Ella es de acá. Ella es de Santiago. Ya. Pero vive acá. Y ella también vive con una tía, entonces igual es como la historia... Yo soy de Constitución y vivo con una tía y ella es de Santiago y vive con una tía acá. ¿Pero ella estudia acá? Sí, pues ella estudia acá, pues estudia enfermería acá. Ya. ¿Cuánto lleváis con Camila? Vamos a cumplir tres años ahora. Ah, bien. En octubre cumplimos tres años. Bien. De París a Estado. Así que... Sí, es que siento que el futbolista tiene que tener a alguien como estable. Es verdad eso. Todos los chicos han dicho de muchos años, con hijos, algunos casados, otros por casarse. ¿Te enfocas? Sí. Tú sabes eso. Sí. Yo estuve de los... Estaba con mi señora de los 16. Imagínate. Imagínate. Y tiene 25. Oye, pero ¿te gusta, por ejemplo, aquí en Conce salir a comer, todo? Salimos, o sea, a la playita, me gustaba mucho la playa, salir, no sé, por ejemplo, a una vuelta a la Odeconce. Parque Ecuador. Parque Ecuador. La naturaleza me gusta harto. Sí, salí. Igual, obviamente, de casa, igual estar en la casa, ver una película, comer algo, tomar algún cafecito, algo en la casa. Lea. Ir a Lea. Cafecito de Lea. Man, tienes que mandar una invitación para ir a... Ya. Tienes que conocer Lea Cafetería. Sí. Un hecho que es en café. Aparte, ¿te quedas cerca de la universidad? Sí. Bueno, porque tú estás ahí en la noche. Sí, pues sí. Sí. Oye, ¿y cómo conociste a Camila? Nos conocimos por amigos en común. Parecemos prueba de farándula. ¿Le gusta esta? Esta es la sección que más le gusta. Sí. Bueno, para mí es un común y después redes sociales. ¿Ese amigo común era un primo de... Un amigo tuyo, era la prima, ¿no? No, no, no. Una junta y... Y bueno, ahí nos conocimos. Obviamente, uno la ve así a la alguien y... ¿Te gustó? Sí, o sea, me llamó la atención. Una junta de universidad. Sí, puede ser. Y me llamó la... Submalón. Me llamó la atención y ahí después redes sociales. Instagram. Nos pusimos a conversar en Instagram. Sí, pues así que ahí... ¿Harto mensaje o...? Sí. ¿Harto o poco mensaje? No, harto mensaje. Harto mensaje, sí. Harto le manda ahí Reels y todo. Sí, de todo. TikTok. Le mando TikTok, Reels, de todo. Ahí nos rimos. ¿Se comparte eso ahora uno? Sí. Es verdad. No, es que antes los compañeros Messenger, Fotolog... No, pero era todo rápido. No, pero es mejor. 24 años. No alcancé a vivir eso. Bien, bien, bien. ¿Y cómo la conquistaste? Con el Consu. No, ¿en serio? Que su familia de todo el Consu son tú hincha del Consu. No, tu suegro te amo. Cuéntala, cuéntala. Bueno, la familia de ella es muy hincha del Conce. Muy hincha del Conce. De hecho, yo cuando estaba en Huachipato, o sea, terminé mi proceso allá de juvenil y alcancé a debutar allá y después ya no continué allá. Y ahí la familia me decía, ¿y por qué no te venía al Conce? Yo obviamente no cachaba muy bien la división tampoco porque uno está en otro lado, entonces no estáis muy informados. Me decían, ¿y por qué no te venía al Conce? Y yo le decía, sí, me gustaría, pero obviamente... Sí, tío. Sí, tío, obviamente. Ah, pero es difícil, o sea, que se te abran las puertas de un club a veces. Sí. Cuesta. Y bueno, ahí la conquisté con detalles. Iban ahora a la cancha, pero... Sí, sí, con todos los partidos, todos los partidos. Y de siempre. Oye, pero espérate, ¿cómo fue cuando te vienes al Conce? ¿Cómo sea tu llegada al Conce, Cláudio? Por el suegro. Por mi suegro. Como les decía, no continué mi proceso en el club anterior y me llama Oscar del Solar. Ya. El año, el 2022. Me llama, me comenta un poco la situación, el proyecto que se tenía en ese momento y obviamente yo a ojos cerrados dije que sí, obviamente por lo que es el club y por todo lo que representa a Conce. O sea, yo después, al decir que sí, después en la tarde, en la noche miraba redes sociales y... ¡Pam! Y veía, por ejemplo, cuando se sale a la cancha y está la gente arriba y como que igual uno por ahí fantaseaba un poco con eso, pero no, bien, dije a ojos cerrados que sí. Y obviamente fue una luz venir, porque como se me habían cerrado las puertas y se me abrió esa ventanita, esa luz del Conce y no, bien. La tomaste y ahí estamos. Oye, ¿cómo le dijiste a la familia? ¿Quién es el del Conce? ¿Es tu suegro? No, es su tío, él con el que vive. Ah. Son muy hinchas. Fans. No, y de siempre, de siempre, cuando el collado antiguo, todo. Viajaban a Santiago a ver el club, todo. Ya. Y no, ahí, o sea, le comenté a ella primero, obviamente. Y le dije que no le dijera a nadie porque de repente pude decir que sí y se te puede caer la opción, pues. Y ahí, no, después le comentaron y no, todos me abrazaban, me decían que qué bueno que pude continuar ahí en el Conce. Bueno, ¿y te van a ver? Sí, siempre. ¿Seguro? Siempre. O sea, y mis papás también, pues, yo les comentaba que ellos viajan seguido y siempre van al estadio, sí. Bueno, y decía ahí por ahí, fantaseaba con eso de que la gente, la galería, el público, ¿no? Sí, bueno. La hinchada grande que tiene el Conce. ¿Cómo ha sido jugar con esa hinchada, Pati? Bonito, bonito, es una, por así decirlo, una motivación extra que uno tiene al entrar a la cancha, o sea, que te griten los niños, de repente gritan hasta tu nombre y uno no, 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 no sabe, o sea, en otros clubes no se da esto, no se da, porque la hinchada del Conce es muy grande y va a todos los partidos, o sea, de local, vamos acá en Collado con gente, de visitas, somos locales siempre, siempre, así que no, hermoso, hermoso jugar con la gente ahí que te está apoyando. ¿Cómo es la hinchada del Conce? Descríbemela, en el día a día, porque en la calle igual me imagino que te lo encontráis. Sí, o sea, más que en la calle, bueno, es que ando siempre con ropa de universidad, o sea, no, por así decirlo no me reconocen en la calle, pero en el estadio siempre vamos con todo el fin de semana, o una fotito a los niños, pero no va bien, son muy atentos con los jugadores, y eso se agradece igual. Tenís tus cánticos del Conce, ¿no? Sí, me gusta ese, el que hice, ah, se me fue, espérame. Querido Conce, ¿no? No, 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 otro. A todos les gusta ese. Ese, hola Conce, ¿cómo estás? Te venimos a ver. Ese me gusta. A ver cómo es un poquito más. Hola Conce. ¿Para qué quiero? Hola Conce, ¿cómo estás? Te venimos a ver. Sí, eso va. Aplausos a la clave de Vito. Eso va. Muy bueno, muy bueno. Dale por el hincha de Cosce, otra cosa, otra cosa. Sí, otra cosa. Oye, tenemos una sección para conocerte un poquito más. Esta es la sección lúdica. ¿Por qué te reí? Es que el nombre, yo no sé cómo hacemos esto, pero el nombre. Sección lúdica, deportes, fifas. Es lúdica, viste que es como lúdica. Oye, un par de preguntas rápidas para conocerte un poquito más. Ídolo de infancia, aparte de Pedro Morales. No, ídolo, mi padre. Ya, bien, bien, bien. ¿Y del fútbol? Bueno, del fútbol siempre veía... En mi casa siempre se ve fútbol. O sea, por mi padre y todo. Y siempre veíamos a la U. Ya. Y siempre veíamos a Rivarola. O sea, en el tiempo que también estabas ahí tú, también te veíamos en la casa. Siempre, mi hermano, veíamos fútbol y veíamos a la U. Pero me gustaba mucho Rivarola. Mira, Rivarola. ¿Lo viste a mí? Sí, obviamente, obviamente. Sí. Como te decía, en mi casa se veía harto la U. ¿24 años? Sí, voy a ver. 39 yo, imagínate. Te veía. Yo lo veía, sí. ¿Te acordás del... Sí. ¿Pokegol? 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 Sí. Era bueno, sí. Yo sigo la otra. Yo digo la otra. Tú, dale, dale. Talento oculto. Ay, ay, ay. Ya lo dije, ya lo dije. Los números, me encantan los números. ¿Te gusta la matemática? Sí, la matemática me gusta. Me gusta mucho. Oye, a ver, aquí hay una operación matemática. Una fórmula. No, pero me gusta eso, sí. Me llama mucho la atención. Obviamente, cuanto el tema de leer, me carga. Ya. Me carga leer. Obviamente, lo que es número... ¿Se te son fáciles los números? Sí, sí, me gusta, me gusta, sí. ¿Y lo artístico? Cantar en la ducha. ¿Imitar? ¿Imitar? Imitar puede ser, puede ser. Yo creo que imita bien, pero no puede ser. Sí, igual creo, porque me dijeron ahí, me dijeron. Yo creo que imita a Suárez, güey. Por eso no quiere nada. Sí, no quiere. No, 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 no. No, pero me salen mis cosas de repente. ¿A quién podríamos imitar? Es que no sea el equipo. Es que son gestos, más que nada. Yo creo que imita el técnico. Sí, yo también creo. Cuando el profe levanta las manos. Yo creo... Son gestos, más que nada. O sea, son gestos muy particulares. O sea, yo creo que... ¿Eres observador, entonces? Observador, yo creo. Como fijón, entonces me noto y se los digo a los chiquillos. O sea, el lauti se los digo y después la agarra ahí cuando estamos... Le hago el puro gesto nomás. Pues el gesto y... Y ya sabe dónde va la talla. Oye, ¿pero algún personaje parangulero? No, las imitaciones, como te digo, son espontáneas. O sea, del momento, gestos que yo agarro por ahí. Tiene su lado artístico, yo creo que sí. Se lo puedo descubrir de aquí a 15 años, bien. No, pero el baile y canto, nada. Nada. Karaoke. Nada, nada. Pero el despacho... No, es que ya están los bailarines, entonces ¿para qué? ¿Para qué tanto bailarín en el caballo? Está bien. Póngale usted, póngale usted. Yo, a ver. El mejor y peor compañero de concentración. ¡Ay! No, el conces puede ser de cualquier lado. Sí. Bueno, el mejor... Que creo que uno de mis mejores amigos, Martín Parra, un arquero de Guachipato. Ah, Martín. Sí. Ya. Sí, no, con él nos conocimos de niño, entonces concentrados. Crecieron juntos. Sí, pues creciamos juntos. Hicimos inferiores juntos. Y sí, pues bien, nos conocemos a la par, somos casi hermanos. ¿Y el peor? ¿El peor? ¿El peor? No, el peor no te sabría decir. Por ahí no me gustó mucho una vez que con Brian una concentración que... Se despierta, po. No, sí, empezó a reírse en la noche. ¡No! ¿Te contaba acá? Empezó a reírse. Sí, sí. En su capítulo le empezó a contar que... No, y es verdad, o sea, se empezó a reír. Decía, no. Durmiendo. Tranquilo, decía tranquilo. Si no pasa nada. Y después, jajaja, se reía. ¿Y tú estabas ahí despierto? ¿Asustado? Me despertó, pues me despertó. Eran como las 3 de la mañana y... No, a mí me hace eso, no... Empezó con eso y uno no sabe cómo... ¿Y ahí viste cambio? Después rotábamos, rotábamos, vamos rotando y después ya agarré con Lausti y... Sí, porque igual... No, no vamos rotando más, Brian. A parte, juegan a las 12, te despertas a las 3 de la mañana. Sí, pues. Mal dormir, pero... Sí, no, y ahora con Lausti la agarramos, entonces... Ya no nos cambiamos más. Mira. Brian Valdivia tiene ahí. Brian, te queremos, Brian, te queremos. Pero mejor que duermas solo. Viene, me va a pedir solo. Esta me gusta. Peor vergüenza de la vida que le ha pasado a usted, Claudio Fernández. Un planchazo. Peor vergüenza. Un planchazo que le haya pasado. ¿Es la U o algo? Yo creo que mi peor vergüenza puede ser cuando uno debuta. Debuta, te cortan el pelo... ¿A ti te pelaron? Sí, me hicieron un corte malísimo, así que... No, ¿qué te hicieron? No, unos cortes como por acá, me dejaron un mechón acá y... Y no, malísimo, malísimo. Pero ese por ahí igual le fome, o sea... Sí. Me acuerdo que me cortaron justo antes de bajar a la cena. Entonces... Sí, tienen que jugar así, po. Sí, po. Sí, po. Después del partido recién no se puede pelar. Y los más grandes me preguntaban en qué pieza estaba, todo. Subieron a la pieza, me cortaron. Y después me tocó bajar a la cena con el pelo ahí... ¿Quién te peló? Feísimo. Me acuerdo que el Nico Baeza... No me acuerdo quién más. Nico Baeza y de los más grandes, pues de los más grandes que siempre te cortan el pelo. Un look atrevido. Ese es un look atrevido, de verdad. Realmente atrevido. Sí, pero o sea, el proceso, o sea, a todos les toca, po. A todos les toca ese corte de pelo, así que... Está bien. Pero eso igual es vergonzoso. Uno que es joven y son tus primeras experiencias... Sí, po. Te queda marcado, po. No, sí, po. Te queda marcado, quizás. Algunos lo toman bien, otros lo toman bien. Claro. Ahora, si estás buscando un buen corte, la elegancia, por supuesto, es actitud. Y están los detalles. Agenda tu hora en Spot 11 Barbería. Tu corte es actitud. Agenda con nuestros profesionales que te están esperando. Esperando, bien digo. Y te asesorarán para que la imagen que estás buscando sea la indicada. Ya lo saben, ¿no, Claudio? Spot 11 es la Barbería del Conce. Síganos, para que quede con un buen corte, ¿no? Como lo que le pasó a Claudio. Señor, Pedro, termina usted esta sección lúdica de Deporte FIFA. ¿Qué es el Conce para ti, Claudio? Bueno, como les dije, fue una ventanita, por así decirlo, una luz. Una luz ahí que viste. Que, bueno, que me llamaron y sin dudarlo vine. Sin dudarlo vine al Conce. Porque, por así decirlo, se me habían cerrado mis otras puertas y me tocó venir. Así que no, no. Y yo estoy muy contento acá. ¿Estás feliz en el club? ¿Estás feliz con la gente, todo, tu familia? Sí, pues el hecho de estar acá, en mi casa, por así decirlo, con mi familia, con mi gente, te hace estar contento, por así decirlo, una zona de confort mía. Así que, y hoy también estando acá me da la opción de seguir estudiando. Sí, está todo, compadre. Está todo acá, sí. ¿Habías pensado dejar de jugar? Sí, sí. ¿Lo pensaste? Sí, es que justo me tocó el momento de pandemia. Entonces, uno igual, por así decirlo, queda en el aire, no sabía qué va a pasar con tu futuro. Y en ese tiempo, como estábamos encerrados, uno piensa mucho, piensa mucho. Y sí, obviamente, sí lo pensé en dejar de jugar. Y obviamente dedicarme a estudiar, pues sí. Justo en ese tiempo me metí a la voz, así que... Como que estaba pensando, equilibrando las cosas, viendo y estuve a punto de tirar la toalla, por así decirlo. ¿Y ahí aparece el Conce? Ahí apareció el Conce, el 2022, el llamado. ¿Ya estás ahí con tu pareja? Sí, pues ya estábamos. Ella estuvo antes conmigo, cuando estaba en Guachipato. Empezamos juntos y ahí después ya cuando me llama el Conce le comento, así que no va bien. O sea, este proceso lo estáis disfrutando. Sí, a concho, a concho. Y obviamente, si se corona de buena manera, sería mucho más bonito. Así hace. Qué bonito. Así queremos que sea. Hoy un aplauso para Claudito Fernández. ¡Aplausos! Yo te voy a contar que si estás buscando una experiencia de tomar un buen café en Concepción, en Lea Cafetería es el lugar indicado. Varía de tortas, sándwich y mucho más. Un lugar perfecto para disfrutar en pareja, como Claudito lo va a hacer, en familia, con amigas y amigos. Lea Cafetería te espera en el Strip Open Lomas. Lea Cafetería es Experiencia en Café. ¿Y saben cuál es la tienda de Concepción donde están todos los deportes? Hay una sola y se llama Deportes Fifas. Claro, básquetbol, fútbol, pádel y mucho más en Deportes Fifas lo puedes encontrar. También nos puedes buscar en nuestra tienda física y en www.deportefifas.cl. En Instagram también somos Deportes Fifas. Por supuesto encuentras todo, también lo del León de Collao, porque Deportes Fifas es la tienda oficial de Deportes Concepción. Ya no más. Y por supuesto, cómo no, el concurso, porque El Mesón está celebrando con nosotros y El Mesón tiene los precios más económicos. Todos los días El Mesón, los precios más baratos todos los días, una realidad. Búsquenos en El Mesón, www.elmeson.cl. Y también estamos en Collao. Síguenos en Instagram como Supermercados El Mesón. El Mesón, 14 años, siempre junto a nosotros. ¿El sorteo? ¿Le faltó el sorteo? El sorteo, sí, claro, tenemos el concurso. Uy, pero que está... Yo estoy mal. No, muy bien. La parrilla. Estamos regalando una parrilla, una bicicleta y dos premios sorpresa. ¿Para quién? Para quienes participen en nuestro concurso. ¿Qué debe estar haciendo? Siguiendo Supermercados El Mesón, siguiendo a, por supuesto, Deportes, Concepción y suscrito a nuestro canal de YouTube. Oye, saludar a la gente del canal de YouTube. Ya somos más de 3.000. Sumamos 1.000 como en dos meses. Una cosa así que... Muy bien. Muchas gracias a toda la gente. Y por supuesto, retomando con Supermercados El Mesón, tenemos tremendo concurso que usted puede participar ahí en el Supermercados El Mesón. Pase por fuera el otro día. Vaya y pase por dentro. Porque... Tenemos... Tenemos que ver los precios. Oye, no, de verdad que están muy buenos los precios en El Mesón porque en El Mesón los precios más baratos son una realidad todos los días. Bien. Oye, y si estás buscando soluciones eléctricas, instalaciones eléctricas confiables, Worldtech es la solución. Instalaciones sanitarias, domiciliarias y muchas más. Worldtech es instalaciones eléctricas en el Gran Concepción. Oye, y te quiero dar un dato porque si estás buscando equipos audiovisuales, cámaras de video, cámaras fotográficas, tecnología, micrófonos, todo eso lo encuentras en Tienda 102B. Claro que sí, con un descuento especial de Podría Hacer del Conce. Sí, tenemos un código de descuento de Podría Hacer del Conce que lo puedes utilizar. Así que le agradecemos por supuesto. Este programa se hace con cámaras Sony de Tienda 102B. Un aplauso para 102B. www.tienda102b.com y en Instagram Tienda 102B. Búscanos. Javi, me salgo un poco de los protocolos. Por favor, por favor. Me pidieron un saludo hoy día. Ah, ya. Se llama Deepi World Lirken a Javier Navarrete. ¿Ya? Qué buen nombre Javier. Es como gente que es del Conce que se junta, entrega información, nos ven muchísimo. Ven todos los programas. Así que seguramente van a estar atentos. Deepi World Lirken. El Lirken. Ya. Saludos también a toda la gente del Lirken que es del Conce y nos sigue a los alrededores también. Sí. Gracias a toda la gente que nos está viendo de muchas partes, de todo Chile, y de afuera también, fíjese. De distintas partes. Así que muchas gracias a todos ustedes. Provechamos de agradecer también a Claudito. Claudio, muchas gracias. Te queríamos conocer, hablar un poquito de tus estudios. Sabemos que te tienes que ir a estudiar justamente. Concentrado. No, gracias a ustedes por abrir este espacio, de conocer a nosotros, a los jugadores, y también de seguir engrandeciendo lo que es el club, porque el club es súper grande y vamos a seguir engrandeciéndolo nosotros como jugadores. Eso, estamos con todo, ¿no? Sí, estamos al 100. ¿Cómo está el ánimo para rematar el año? Bien, bien, bien. Sí, no, estamos al 100. Como te digo, nos quedan seis finales, así que tenemos que ir por esos puntos y tratar de cerrar el año muy bien. Bien, me dan ganas los cuchos y me dan ganas de estudiar. No, bien, felicitarte, Claudio, por tu estudio, por el fútbol. No bajas los brazos esta última etapa en el CONCE, así que ojalá que vengan mejores resultados y que también tengas buenos momentos cuando te toque entrar, así que felicitarte también. Gracias, Pedro, gracias. Así que no, y seguimos en la pelea, así que... Bien. La última. Se anota un golcito en estos próximos partidos. ¿Cómo lo celebraría el estudiante? Bueno, no sé si el estudiante. ¿Hacen una tarea? No sé si el estudiante, pero mi polola quiere que le dedique un gol, pero yo igual no tengo muchos goles, así que no... No, sube con la bandera ahí, le pegáis un brazo cruzado en esto. No, pero ahí si Dios quiere se da a la hinchada, a la hinchada y obviamente a mi polola, a mi familia que están siempre, así que... Corazón, Cupido. Corazón de todo. Bien. Corazón coreano, todo. Corazón coreano, muy bien. Corazón coreano. Bien, lo prometió acá. Claudio Fernández estuvo con nosotros. Gracias, Pedro, como siempre. No, gracias a ustedes. Saludos a la gente. La gente que... Eso. Muchas gracias al público. Muchas gracias. Pronto abriremos inscripciones para que puedan venir a ver el programa ahí en directo. Esto fue el podcast de Deportes Concepción Podría Ser del Conce. Chao. Gracias a ustedes.